Y bueno, aunque los maestros dijeron que solo van a dialogar con López Obrador, finalmente aceptaron reunirse en la SEP con miembros de su gabinete. Vanessa Alemán, menlazo contigo, adelante la información. Hola, ¿qué tal? Yo ahorita saludo con gusto justamente desde las afueras de la Secretaría de Educación Pública donde se encuentran reunidos la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, con el Diputado Coordinador de Morena Mario Delgado, así como la Presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña. El objetivo, explicó Mario Delgado, es escuchar a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y explicarles a detalle el esquema que están planteando justamente en materia laboral, puntualmente lo relacionado al apartado B del artículo 123, así lo dijo antes de ingresar a la reunión. Escuchar cuál es su planteamiento. Por ejemplo, esta confusión que había respecto al apartado B del 123 Constitucional queda clarísima en la reforma, de que los maestros siempre han estado ahí. Lo que se quita es ese régimen de excepción que se metió en el artículo transitorio por parte del presidente Peña, que amenazó la estabilidad laboral. Eso se radica por completo, entonces los maestros van a quedar regidos en la parte laboral por el apartado B del 123 y por el artículo tercero constitucional en lo que tiene que ver en promoción y reconocimiento. ¿Y esto por qué? Y bien, Yuri, pues la reunión lleva aproximadamente poco más de tres horas y nos han informado que es posible que al concluir se dé un mensaje ya al interior de la Secretaría de Educación Pública, por lo que nos mantenemos pendientes de ver si se logra algún acuerdo, ya que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el próximo martes habrá sesión en la Cámara de Diputados. Es la información que tenemos. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes, mi querida Vanessa Alemán, de lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Gracias, Vanessa. No tenemos pendientes. Cualquier cosa, regreso contigo.